Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos de la Cruz. La siguiente canción se titula Bonita. Bonita. Infantil es de ayer. Bonita, como el beso romado, como el llanto llorado, por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forjan para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así debo de sufrir tu alcides. Bonita. Bonita, como el beso romado, como el llanto llorado, por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forjan para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así debo de sufrir tu alcides. ¡Teus romes! ¡Gracias!